¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su Espíritu Santo. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos que intercone. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro del Génesis Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ya allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles. De aspecto hermoso y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a Dios, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios. No comerán de Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa gloria, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo, y, si bien es cierto, que el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo. Porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. 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 En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, Mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo, Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo narran la historia de cada ser humano y también de todos los seres humanos que viven en el tiempo, que vivimos en los tiempos actuales. Describen tres relaciones que los seres humanos tenemos en nuestra vida. la relación con Dios, que es la fe y la teología, el estudio sobre Dios. También describen la relación con la creación, con este mundo donde vivimos y que se expresan en el trabajo y en la ciencia. Dios nos ha encomendado esta creación. y la tercera relación del ser humano es con otros seres humanos. Y eso se llama la vida social, la sociedad en la que vivimos. y esas tres relaciones las vivimos todos en nuestra propiedad, en nuestra propia vocación. Y hoy la palabra de Dios describe frente a estas relaciones describe dos proyectos, el proyecto de Dios y el proyecto del ser humano. Hemos escuchado en primer lugar el libro del Génesis donde describe la creación describe el lugar donde fue puesto el varón y la mujer Adán y Eva. Y es una creación bella. Es una creación donde el ser humano va a vivir feliz. Es un proyecto de Dios sobre nosotros. Y ahí le pone todas las condiciones al ser humano para que se desarrolle como persona. Pero hay algo que debemos tener en cuenta que entre toda esa creación donde puso Dios al ser humano estaba el árbol del bien y del mal. y Dios creó al hombre libre. Le dice aquí vives bien puedes comer de todos los árboles menos de este árbol que es el árbol del bien y del mal. Y ese es el primer proyecto de Dios. y el segundo proyecto es el que el ser humano quiso hacer. Aquello que tenía prohibido el ser humano él por su propia libertad y voluntad quiso hacer su propio proyecto. quiso hacerse dueño y decidir él qué era el bien y qué era el mal. Y entonces el ser humano entró en las consecuencias del mal del pecado. Hizo otro proyecto que no era el proyecto de Dios. entonces de ahí vino el dolor de ahí vino el sufrimiento de ahí viene la capacidad del ser humano de optar por el mal. El ser humano es capaz de ser santo es capaz de ser bueno porque para eso fue creado. Pero el ser humano en su libertad también puede optar por el mal y por el pecado y puede llegar a lo más bajo a lo infrahumano. Vean las expresiones de violencia que tenemos ahora en nuestro México. se ha llegado a lo más inhumano y el hombre es capaz de llegar a todo lo contrario de Dios nuestro Señor. Hay un plan de Dios bueno armonioso que le da la felicidad al ser humano y hay otro plan que es de los hombres un plan que está que está que está siempre bajo el vicio y el pecado y cuando el ser humano opta por el proyecto de Dios es cuando el ser humano se hace digno vive en la dignidad cuando el ser humano refleja y se expresa vive como lo que es criatura de Dios hijo de Dios y frente a esto nosotros tenemos la realidad la realidad que vivimos todos todos los días expresadas en este día en las tentaciones del desierto que sufrió Jesús como hombre como ser humano y entonces aquí podríamos decir también que hay un Adán que es el ser humano el varón y la mujer pero hay un nuevo Adán que es Cristo el Señor el Adán viejo el Adán el Adán que necesita redención necesita el auxilio de Dios y el Adán nuevo el hombre nuevo que es Jesucristo que existe desde toda la eternidad es el hombre nuevo el hombre de la justicia y este Adán antiguo Adán viejo es el que está revestido de debilidad de pecado y este Adán nuevo vino a rehacer al Adán viejo por eso San Pablo dice revístanse de las vestiduras de Cristo Jesús tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús y esas vestiduras y esa nueva ser nuevas criaturas lo adquirimos en el bautismo lo alimentamos con los sacramentos los sacramentos son para dar vida nueva la fuerza de Dios la gracia de Dios que nos describe hoy la carta a los romanos si por un hombre Adán vino el pecado por otro Adán por otro hombre nuevo el salvador Jesucristo nos ha venido la gracia la salvación y esas son las dos realidades de tal manera que la cuaresma que es un tiempo de conversión es un tiempo para examinar cómo vivimos si vivimos el cristianismo en Cristo Jesús si estamos nosotros en el proyecto de Dios o estamos en el proyecto del Adán antiguo viejo y esto es lo que lo que la iglesia nos nos indica a lo que la iglesia nos nos invita a que revisemos nuestra vida la cuaresma es algo más allá que comer pescado o no comer carne el viernes y el miércoles de ceniza es algo más que un rito es una elección personal si es optar por Cristo es recibir al nuevo Adán es recibir al hombre nuevo en Cristo Jesús las tentaciones que Jesús nos sufrió en el desierto y que nos transmiten los evangelistas son tres la primera y las tres las tres citan a unos textos del libro del deuteronomio la primera tentación se refiere al pan el pueblo de Israel en el desierto murmuró y se rebeló contra Dios porque decía nos estamos muriendo de hambre en el desierto y el demonio le dice a Jesús convierte estas piedras en pan es la tentación a un Mesías terreno a un Mesías material y eso no es Jesucristo la segunda tentación es del templo dice si tú eres el hijo de Dios tus ángeles te van a recibir y no te van a dejar caer y eso se refiere a un Mesías milagrero y es el concepto de Dios que mucha gente tiene solo esperan milagros Dios no es un Dios milagrero Dios cuida de nosotros Dios dirige nuestra vida Dios viene en nuestro auxilio y la tercera tentación es de te doy todo este reino le dice el demonio si me adoras es la tentación de un del poder del autoritarismo y eso no es el Mesías el Mesías ha venido a servir no a ser servido y aquí tenemos la verdadera imagen de Jesucristo y son las tentaciones también nuestras como 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 se se supera la tentación de que Dios viene solamente a darnos lo que pedimos cuando necesitamos pedimos solo cosas materiales no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor esa tentación se vence comiendo la palabra de Dios conociendo la palabra de Dios la tentación de de un Dios milagrero se supera teniendo una religión verdadera teniendo una verdadera una verdadera idea y conocimiento de Dios la verdadera religión es aquella que adora a Dios en espíritu y en verdad no es una religión externa no hago gestos que los demás no hacen para que digan que yo soy muy piadoso no traigo tantas cosas no traigo tantas cosas y mi vida es otra mi vida es pecadora la verdadera religión es en espíritu y en verdad y la tercera tentación se vence la del autoritarismo la del Dios la del Dios grandioso se vence en la humildad tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús que siendo Dios se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz este es el verdadero Dios y este es la verdadera relación con Él una fe sencilla humilde un conocimiento de Dios verdadero la verdadera fe es un conocimiento verdadero de la naturaleza descubrir la mano poderosa creadora de Dios y tercero descubrir a Dios también en el otro en la sociedad sobre todo en el pobre en el sufriente y es la verdadera práctica de la cuarentena vivir la cuarentena es re nuestra vida para celebrar dignamente la resurrección de Cristo el sábado santo el domingo de resurrección creo en un solo Dios de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios desde todos los siglos Dios Dios luz de luz Dios verdadero de Dios tendrado no creado que por nosotros los hombres y por nuestra asesio bajó del cielo el Espíritu Santo se llenó de mi era virgen y hizo hombre por nuestra causa fue visejado el tiempo de Poncio Pilato y fue sepultado y recitó al tercer día según la sesticura subió al cielo sentado a la derecha del Padre vendrá con gloria para poder vivir sin letras su reino lo tendrá fin creo en el Espíritu Santo ser el Salvador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibió la misma oración de gloria y que habló con los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apóstola confieso que ellos se mantienen para el perdón espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro elevemos nuestra oración a nuestro Padre para pedir por la iglesia por nuestra sociedad y por nosotros aquí presentes después de cada petición diremos Señor ten piedad Señor ten piedad para que en este tiempo de cuaresma Dios conceda a toda la iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal convertirse de su mala conducta en el camino del bien oremos para que la luz de Jesucristo ilumine a los catecúmenos que se están preparando para el bautismo oremos para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los y no vivan esclavizados de los bienes de este mundo oremos para que quienes se han alejado de la iglesia se reincorporen a la familia y a nosotros el señor nos ceda la conversión oremos para que nuestra patria y los países de américa latina logresen en la paz la justicia y el bienestar de todos oremos para que nuestros corazones lleguen a ser por medio de la penitencia cuaresmal aquella tierra fecunda en la que la palabra de dios produce fruto del ciento por uno oremos todo esto te lo pedimos por cristo nuestro señor no 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 Gracias. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos caminamos a ti. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirán. En tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Gracias. 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 Como modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Gracias. 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 Así pues padre, al celebrar ahora el memoriam de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el morío y el tropa. cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco conmigo indigno siervo tuyo arzobispo de esta arquidiócesis de león con todos los demás obispos pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos movidos por el espíritu santo oremos como cristo nos enseñó padre nuestro y 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para su nombre. Gracias. ¡Gracias! 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 cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo comamos todos de este pan el pan de la unidad en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor la maestra corona la maestra a la memoria a la maestra a la maestra la maestra a la maestra a la maestra Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo. Que lleva a algunos hombres a perseguir constantemente nuevos récords de velocidad. Dos rivales se disputan la supremacía en los circuitos de carreras en la década de 1930. Y se intensifican cuando Berk Rosemeyer se pone al volante de la automunión.